Ticac, 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 ticac Súbeme aquí a Franja, súbeme Ticac, 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 ticac Súbeme, ticac, ticac Escúchame, clique, catalano Les logrores que sea el suelo con Lo quité, lo que ahorita, sé el año Dolor de frustración El sabor a la realidad, ¿sabes? No es buena cosa para el río Niñe que se alpeque, niña que se alpeque La palma con papas se arroja el culo El pico del gobierno judo, me va a ser crudo Ahora me ponido en la carganta Y se acabó la fantación La realidad es solo, día a día Camina sobre, imaginando toda mi agua Echando el tiempo entre azul y gris de urbe En el descenso de la ronía En el descenso de lo falso No parerá esa que tiene algunos tiempos Pero lo cierto es que nadie vive recto En estas callejones vayan muertos Todos son B-Boys, todos son MCs Vivo, no te ha de estar This is killing me George, with a puna This is killing me Es el rarito, yo This is killing me Estoy en zaca This is killing me Es falta la rata This is killing me Ascoltan, sin cielo vacía Con solquería Sonando el cloutón de fin La vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida Luego en la curva Cuando las das le das Tus problemas Solo Aunque estés aún Hablo sonriendo a dolor Que se cola promotor del amor A la música no a la moda De que incomoda Es porque busca solución Como lidar No tengo deporte, no olvidar Vamos a cerrar hoy, si no es el pelo No hay cabrinchero Te hago muy buen, finales, vuelvo suero Me gusta que escuches primero, brinda el tiro Que papi no te pino Esquivo los tiros, la chica ni los dolidos Tío, con los tíos no es los brazos Tío, yo con los tíos no es los brazos Tío, yo con los tíos no es los brazos Tío, yo con los tíos no es los brazos Tío, tú con los tíos no es los brazos Tío, tú con los tíos no es los brazos Vamos a tirar la taza Vamos a tirar la taza ¿Queréis más o no?